es el que hace, Dios es el que da y el que quita, y yo me gozo porque yo le hablaba a mi esposo y yo le decía, wow, yo no entiendo esto, tú estás sin trabajo y tenemos dinero en el banco, hemos podido pagar nuestros diezmos, hemos tenido todo para uno vivir, y yo hablaba eso con mi esposo y yo le decía, wow, es que Dios a los hijos de él, Dios no los desampara nunca, nunca Dios desampara a los hijos de él, por eso es que tenemos que correr a la presencia de nuestro Creador, tenemos que venir a donde él, no esperen que sea tarde, no esperen, no, no se preocupen por lo que está pasando en el mundo ahora, todo esto es temporario, todo esto es momentario, nosotros nada de esto nos vamos a llevar, tenemos que preocuparnos que nosotros estemos en el libro de la vida, que cuando Cristo suene esa trompeta, tú y yo oigamos la trompeta, que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros subamos arriba con el Señor, eso es lo que tenemos que preocuparnos, y yo le doy gracias a mi Dios todos los días, porque mi Dios ha sido más que bueno conmigo, mi Dios es grande, Dios es tan poderoso, es como yo digo, el enemigo está para destruir, el enemigo te quita todo, el enemigo te quita trabajo, te quita tu familia, te quita tus hijos, tu hogar, te deja sin nada, pero si cuando Cristo viene y entra en tu corazón, Cristo te da todo para atrás y hasta mejor, porque eso fue lo que Él hizo conmigo, el diablo me dejó a mí desnuda, me quitó todo, no había nada que yo tenía, porque el diablo, todo me lo quitó, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, ahí yo pude entender, porque ese amor tan grande de que la gente hablaba tanto, ahí yo podía entender el amor de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo, yo lo dejé entrar en mi corazón, porque yo le dije, Señor Padre, yo no puedo hacerlo, Señor, he estado tratando de hacerlo sola, y lo que estoy es cayendo más para abajo y más para abajo, Padre, entra en mi corazón, yo quiero, Señor, que tú seas mi único salvador, mi exclusivo salvador, y así fue, mis hermanos, y les digo una cosa, que todo lo que yo perdí, todo Dios me lo dio para atrás, pero me lo dio mejor, yo le doy gracias a Dios, porque tengo mi hogar, tengo mi matrimonio, tengo mi familia, todo eso son cosas que tenemos que apreciar, eso es lo que tenemos que apreciar, y en estos momentos que estamos pasando, lo que estamos pasando es que tenemos que estar unidos, la familia con familia, tenemos que unirnos, y no podemos pensar en lo que está pasando alrededor, no podemos decir, hoy Dios mío, que si esto, con esto yo no puedo, no, si tú te sientes debilitado, si tú te sientes que no puedes, mira, ponte de rodillas, híncate de rodillas, clama a tu Dios, dile Señor, no puedo, ayúdame Señor, y tú verás como los ángeles de Dios te van a dar fuerza, porque eso es lo que hace papá, yo adoro a mi Dios, yo a mi Dios no lo dejo por nada, si yo me siento que estoy débil, yo me tiro al piso, y ahí yo recibo fuerzas nuevas, porque yo le digo a mi Dios, Señor Padre, tú conoces todo, Señor quita todo esto que está tratando de impedir de que yo siga así, firme en tu camino, tenemos que decirle a Satanás, muévete del medio, porque yo soy lavada con la sangre de Cristo, y tú ni nadie puede quitarme del camino de Dios, así que si usted, amigo que está escuchando, no ha podido venir a los caminos de Cristo, porque Satanás te ha tumbado, te ha levantado y te ha tumbado otra vez, sigue, sigue parándote, sigue peleando, sigue pidiéndole a Dios, no te des por vencido, no dejes que el enemigo se quede con tu alma, no dejes que el enemigo te quite tu familia, tu hogar, todo lo que tú tienes, no, tú párate como una guerrera, como un guerrero, y tú pelea la batalla, así tú estés pasando por lo que estás pasando, pelea, pelea, sé valiente, sigue peleando, porque el que está con nosotros es más poderoso que el diablo que quiere tumbarte a ti y a mí, gloria a Dios, y tenemos que darle gracias al Señor, no podemos dejar que esto nos tumbe, no, sigamos de pie, sigamos firme, y sigamos buscando la presencia de lo alto, que es lo único que nos tiene a ti y a mí, en este día de pies, que es lo único que te ha levantado a ti en la mañana, y a mí también, solamente Cristo, nada más, Dios me los bendiga a todos, aquí dejo a mi esposo, verdad, que él, estoy bien contenta, porque a él le encanta hacer estas cosas, a él le encanta buscar la presencia de Dios, él se sienta aquí, él hace su programa, y hegría, porque eso es lo que él hace, él llega y se sienta en su esquinita a hacer su programa, alabar a Dios, a traerle a ustedes, a Cristo, así sean las redes sociales, nosotros estamos para traerles palabras, no importa si es en el templo, no importa si es donde sea, es darle gloria a nuestro creador, estamos aquí para nosotros, seguir creyendo que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo sigue siendo el mismo, esté pasando lo que esté pasando, Dios es Dios, Dios está en control, no nosotros, Dios está en control, gloria a Dios, hasta aquí mi parte, y mi esposo con ustedes, gloria a Dios. Aleluya, seguimos gozándonos en esta hora, así que Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, así que usted hermano, sigue ahí en la sintonía, si necesita oración, estaremos orando por ti en esta hora, así que saludamos a nuestra hermana Nancy, me llamo Titi, y usted le diga Titi, ahí te gozaste con estas preciosas palabras de mi esposa, así que agradecemos a Dios, que Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, así que usted, siga en sintonía con nosotros, y deje que el Señor le llene de una manera especial, amado hermano, amado amigo que está en sintonía con nosotros, el Señor quiere que tú seas de bendición a otros, y a veces cuando nosotros somos de bendición a otras personas, el Señor da eso en cuenta, porque un corazón agradecido, Él da la gloria de Dios, que sí hermano. Sí, claro que sí. Aleluya. Tienen que disculpar, mi esposo es de poca palabra, mi esposo le gusta poner la musiquita, y adorar a Dios, pero Él es de poca palabra, es verdad, como dice mi esposo, un corazón agradecido, verdad, y humillado, eso es lo que el Papa busca, tenemos que ser agradecidos con lo poco también, no solamente cuando tenemos, no solamente cuando estamos bien, es que somos agradecidos con Dios, no, tenemos que ser agradecidos aunque no tengamos, tenemos que estar agradecidos con Dios, tenemos que darle al Señor las gracias desde que nos levantamos, porque simplemente con abrir nuestros ojos es más que bendición con eso, porque muchos no se han podido levantar en esta mañana, muchos están con ese virus y las familias están desesperadas que no saben qué hacer, eso es triste, mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, porque tú y yo todavía tenemos nuestra salud, tú y yo todavía podemos alzar nuestras manos y darle gloria a nuestro Creador, nosotros somos los que tenemos que motivar y seguir llevando esta batalla para adelante, tenemos que hablarle a las almas en la calle, así sea por las redes, así sea como sea, tenemos que hablarle a cada alma de la calle, que está perdida en la calle, que perder, que Cristo ya viene, ya todo está cumplido, Cristo ya está a la puerta, no podemos esperar, amigos, hermanos, corran a la presencia de Dios, corran a su misericordia, Dios tiene misericordia para ti y para mí, nosotros pecamos todos los días porque somos humanos, pero Dios nos perdona, es perdón a tu pecado, mi pecado, no hay por qué temer, no hay por qué coger miedo de venir a la presencia de Dios, venga a Cristo, coge tu familia y corre con ella, con tu familia, tírate ahí mismito en tu hogar con tu familia y dile al Señor Dios mío, Señor, perdónanos Padre por nuestros pecados, Señor Padre, dile Señor Padre, entra en nuestros corazones, Señor, no esperen que sea tarde, no esperen que Cristo venga, se lleve a su iglesia y tú te encuentres después dejado, en el aquí, en el mundo perdido, en el lago del fuego, porque ahí es donde vamos a ir, si no estamos preparados en ese día, donde va a ser por vida, donde vamos a estar ahí quemándonos por vida eterna, mis hermanos, amigos, yo no estoy metiéndole miedo a nadie, yo estoy diciendo la palabra como es, esa es la palabra de Dios y el que conoce la palabra sabe, esto se tiene que predicar, muchos no quieren predicar la realidad, muchos no quieren decir las cosas como son, porque tienen miedo de que se le vayan los hermanos o tienen miedo de que no tengan gente en la iglesia, no, yo les digo la verdad, si tú y yo no estamos preparados el día que Cristo venga a buscar su iglesia, ¿para dónde vamos? Para el lago del fuego, a donde ahí será el cruir de dientes, a donde los gusanos seguirán comiéndonos, pero nunca, nunca vamos a morir, ahí estaremos por eternidad y triste que estuviéramos ahí con nuestros hijos, viendo nuestros hijos ahí también quemándose, ustedes tienen que entender que esta es la palabra de Dios, que Dios es misericordia y amor, pero también el fuego consumidor, con Cristo no se juega, Cristo está hablando hace tiempo a su pueblo, Cristo hace tiempo no está hablando de su venida, pero no queremos escuchar, queremos cerrar nuestros oídos y no escuchar lo que Dios está hablando, y por eso es que está pasando lo que está pasando en este momento, todos estamos pasando lo mismo, global, ¿por qué? porque no quisimos escuchar la palabra de Dios, ¿por qué? porque el mundo está lleno de tanta maldad, de tanta malicia, los corazones están hechos piedra, que no tienen perdón para nadie, y eso Dios no le gusta, y por eso es que Dios, Él permite que estas cosas pasen, para que nosotros abramos los ojos, y veamos en qué estamos fallando, en qué tú le estás fallando a Dios, y en qué yo le estoy fallando a Dios, ¿por qué es que estamos ignorando la palabra de Dios? ¿por qué es que estamos haciéndonos locos? No, Dios está hablando hace tiempo, pero nosotros queremos solamente la palabra suave, queremos solamente oír de que Dios es amor, de que Dios nos da tanto, de que su misericordia, pero cuando le hablamos de que Dios es fuego consumidor, de que tu vida corre peligro, si tú no vienes a los pies de Cristo, eso no lo queremos oír, tenemos que hablar la verdad, la palabra de Dios se tiene que predicar como es, y yo, yo oro por todos ustedes, yo no sé quién está en las redes, yo no sé ni me importa, porque yo estoy orando por todo el mundo, yo estoy orando por todos los que están apartados, por todos los que están retenidos en sus hogares, por las noces, por los doctores, por los pastores, por aquellas familias que han perdido, sus queridos, sus hijos, por todos los yo y mi esposo oramos, oramos por todo, y si usted desea la oración, si usted se siente que usted se siente débil, podemos orar por usted, si usted se siente como que ya no puede más, también oramos por usted, si usted quiere aceptar a Cristo, también oramos por usted, sea lo que sea, esté enfermo, lo que sea, nosotros oramos por usted, para eso estamos aquí, dando estos programas, para que la gente oiga, para nosotros poder orar, por aquellos que necesitan la oración, gloria a Dios, no tenemos por qué tener miedo, no tienes que poner tu nombre, puedes solamente decir, por favor, ore por mí, y mi familia, Dios sabe quién usted es, yo no tengo quien, que saben quién usted es, si Dios sabe todo de nuestras vidas, Dios sabe, antes de que nosotros pidamos, ya Dios sabe lo que vamos a pedir, gloria a Dios, y tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos mordee, que haga en nosotros lo que tenga que hacer, para que así el Padre, pueda hacer lo que tiene que hacer, en nuestras vidas, para que así nosotros podamos, sentir ese amor de Dios, y podamos ser diferentes, en el nombre de Cristo, así que si quiere oración, ponga su nombre ahí, que nosotros lo apuntamos en la libreta, y nosotros estaremos orando, por cada uno de ustedes, mi esposo con ustedes, amén, así que sigamos gozándonos, en esta hora, así que usted puede seguir, gozándose con esas alabanzas, para nuestro Dios, así que ya nuestra hermana, predicó ya el mensaje, ya, ahí este, gloria a Dios, ahí ya, Dios habló, así que, la única solución, para tus problemas, es Cristo, así que si has probado todo, y todo te ha fallado, prueba a Jesucristo, que eres el que sana, todas tus dolencias, eres el que rescata, del hoyo tu vida, en esta hora, así que corre, no desprecies, el llamado del Señor, el Señor que está llamando, con cuerdas de amor, así que sigue ahí, en sintonía con nosotros, sigamos gozándonos, en las ricas bendiciones, que tiene nuestro Señor Jesucristo, para cada uno de nosotros, así que manténgase siempre, en nuestra sintonía amados, así que, seguimos alabando, y glorificando, el nombre del Señor, recuerde que Dios es bueno, y Dios es bueno, y para siempre, es su misericordia, así que tú, amado que estás escuchando, que estás viéndonos, a través del Facebook, el Señor te está hablando, de una manera especial, así que, yo no sé cómo hay gente, que se apartan del Señor, y Dios le está llamando, Dios le está llamando, con cuerdas de amor, y el Señor, quiere que tú le alabes, que tú le glorifiques, que tú busques de Dios, que aunque esté, la situación mala, afuera, en los aires, porque, la palabra dice, que los aires están contaminados, y, y a veces, Dios, le está hablando, a su pueblo, de muchas maneras, usted ve, lo que pasó en Puerto Rico, del huracán, y, y tantas cosas, usted ha visto, lo que está pasando ahora, con el coronavirus, mire, Dios está, hablándole, a su pueblo, y así que, el Señor, está llamando, a un pueblo, al arrepentimiento, así que, usted hermano, manténgase siempre, en la sintonía, sigamos, alabando, y glorificando, el nombre del Señor, aquí, sigamos gozándonos, en esta hora, así que, manténgase siempre, en nuestra sintonía, siga ahí, gozándose, en nuestra hermana Nereida, en lo que yo busco, algo aquí, así que, nuestra hermana Nereida, por aquí, le dejamos, gloria a Dios, santo, 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 eres tu padre, señor, gloria a Cristo, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, si usted ve, que está pasando, este, un poquito, de dificultad, este, es, parece que los vientos, y eso, está tomando el wifi, pero, usted siga ahí, gloria a Dios, en sintonía, gozándose, con nosotros, gloria a Dios, santo, eres tu señor, le damos gracias al señor, este, le doy gracias a Dios, ahí está mi hermana Angie, viéndonos, ahí está mi sobrina, este, gloria a Dios, este, Nelly, I'm so happy, mi tía, está ahí en sintonía, hay muchos que están en sintonía, gloria a Dios, hay muchos que necesitan, este, oír esa palabra de Dios, porque si no quisieran oír palabra de Dios, no estuvieran, metí, conectándose, en sintonía, gloria a Dios, pero, es bueno que oigamos la palabra de Dios, porque Dios, es grande, Dios es bueno, y todo aquel, que me conoce a mí, sabe, saben, de dónde papá me sacó a mí, si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo también, Dios es grande, Dios puede hacer todo lo que él tiene que hacer, eso no importa, para Dios no es nada imposible, este, Cristo es bueno, Cristo es grande, tenemos que darle gracia al Señor, verdad, por las cosas lindas que él, hace, en nuestra vida, gloria a Dios, tenemos que darle gracia al Señor, yo no me arrepiento, de haber venido, a los caminos de Dios, yo le doy gracia a Dios, llevo 13 años, buscando la presencia de Dios, y no ha sido fácil, porque no voy a decirle, que es fácil, que es color de rosa, no, no es fácil, vienen dolores, vienen pruebas, vienen situaciones, uno llora también, pero, este, estamos fuertes, porque, estamos firmes, en la presencia de Dios, y cuando estamos firmes, en la presencia de Dios, todo lo que pase, Dios nos da fuerza, Dios nos da esa fuerza, que nosotros podemos, que sentimos, estamos bien, porque tenemos a Cristo, gloria a Dios, y yo le doy gracia al Señor, Dios, ha sido más que bueno, conmigo, Dios, me ha bendecido, grandemente, yo no tengo, que quejarme, solamente, con yo poder, tener a mi familia, conmigo, este, que antes, eso yo no lo hacía, porque como estaba, en la calle, yo ni siquiera, buscaba a mi familia, este, solamente, con tener, este, su trust, para atrás, de mi familia, con eso nada más, yo soy contenta, porque, a veces nosotros, cuando estamos en el mundo, de pecado, este, hacemos tantas cosas malas, herimos tanto, a nuestra familia, le hacemos tanto daño, a nuestra familia, verdad, y, y ellos siempre ahí, ahí, estando por uno, y nosotros seguimos, haciendo lo mismo, y yo le doy gracia a Dios, que yo he podido, compartir, con mi familia, este, ha sido tan, unas cosas tan grandes, que hemos compartido, que yo me siento contenta, yo me siento contenta, de estar en el camino, de Dios, yo me siento contenta, de yo poder, este, hacer lo que yo hago, Dios es tan grande, y tan bueno, Dios me ha bendecido a mí, de una manera tan grande, y yo le doy tanta gloria, a mi Dios, sin Dios, yo no puedo hacer nada, sin Dios, yo no soy nadie, si yo no tengo a Cristo, yo no tengo nada, si no tengo su presencia, no tengo nada, yo siempre digo, tenemos que poner a Dios, en el centro, Dios es primero, que todo, Dios es primero, que nuestros hijos, Dios es primero, que nuestros esposos, o esposas, que nuestras familias, que nuestras madres, nuestros padres, tenemos que poner a Dios, primero, porque por él, es que nosotros, nos levantamos, toda la mañana, por él, es que nosotros, llegamos a nuestros trabajos, y trabajamos, ocho, y diez, y doce horas, porque él nos da la fortaleza, porque si no es por él, nosotros no podemos hacer nada, si no es por él, nada somos, tenemos que reconocer, que somos lo que somos, porque Cristo nos creó, porque Cristo nos puso nombre, a nosotros, Cristo, ya desde, antes de nosotros estar, en el ambiente de nuestra madre, ya Dios sabía, quién, era yo, y tú, y tenemos que reconocer, una cosa muy importante, siempre tenemos que reconocer, nuestros pecados, Dios, nunca, echa para el lado, una persona arrepentida, y humillada, nunca, Dios, está buscando, aquellas almas, que están rotas, aquellas almas, que están perdidas, aquellas almas, que están por la calle, en alcohol, en la droga, en la prostitución, en matanza, sea lo que sea, que usted, esté haciendo, a ti, Dios, te está llamando, a ti, Dios, te está buscando, si tú, estás haciendo cosas, en la calle, a ti, es que Dios, está buscando, porque Dios, quiere, aquellos, que están rotos, Dios, quiere, aquellos, que están en las calles, perdidos, que se creen, que no hay esperanza, aquellos, que se creen, que no hay, nada más, para ellos, a ti, es que Dios, quiere, ¿sabes por qué? Porque a ti, es que Dios, va a acoger, y va, a enseñar, quién es Dios, de verdad, porque Dios, te va a acoger, te va a moldear, te va a brillar, como una perla, te va a sacar, todo, todo eso, sucio, que el diablo, puso adentro de ti, te va a quitar, todo, todo lo que no pertenece, adentro de ti, él lo va a sacar, y después, te va a hacer, una joya, bella, y después, tú, vas a adorar a Dios, porque todo, va a cambiar en ti, vas a ser, criatura nueva, vas a ser, criatura para Cristo, vas a abrir tu boca, para adorar a Dios, al que te, mordió, al que te dio vida, otra vez, porque tenías vida, pero estabas muerto, por dentro, porque estabas muerto, porque estabas en el pecado, en la maldad, porque el diablo, te tenía haciendo cosas, que no eran buenas, ya estabas, podrido, de pecado, adentro, y cuando uno viene a Cristo, Dios coge, y comienza, a moldear, y a moldear, y Él comienza, a limpiar, y a sacar, todo, lo que no pertenece, ahí adentro, y después, el Espíritu Santo, te coge, y hace cosas, maravillosas, contigo, el Espíritu Santo, hace cosas, que tú nunca, en tu vida, habías creído, que tú ibas a hacer, a veces, tenemos talento, y porque estamos perdidos, en el mundo, no vemos nuestros talentos, pero Dios, nos da talentos, cantamos, para Dios, predicamos, para Dios, danzamos, en el Espíritu Santo, para Dios, hablamos, a las almas, perdidas, para Dios, hacemos, lo que tengamos, que hacer, para Dios, y a veces, yo a veces, digo, wow, yo no sabía, que yo podía hacer esto, y por qué, porque es que, como nunca lo había hecho, y tenemos que dejar, ese miedo, ese temor, no, es bueno, de nosotros, sacar, salirnos, de nuestro, sitio cómodo, es bueno, de que nosotros, estemos, en algo, que nunca hemos hecho, y nosotros, digamos, wow, no coger miedo, porque yo, muchas veces, que me ponen, a hacer una reflexión, o algo, yo cojo miedo, pero después, yo digo, no, esto es para Dios, y yo lo voy a hacer, y cuando lo hago, me lleno, de la presencia, de Dios, me siento feliz, porque lo hice, porque yo no puedo decir que no, cuando es algo para Dios, tú sabes por qué, porque Dios, no dijo que no, cuando yo lo necesité a él, él no dijo, no, no puedo, salvarte, él no dijo, no, no puedo, limpiarte, no, no puedo, perdonarte, él, sí, me perdonó, me limpió, y me hizo criatura nueva, y porque yo hoy, voy a decir que no, para lo que Dios, quiere hacer para mí, gloria a Dios, hasta aquí, verdad, que mi esposo, sigo hablando, yo, me encanta hablar, de las cosas de Dios, yo sigo hablando, si me dejan, yo sigo predicando, yo sigo cantando, porque es que me fascina, me encanta adorar, adiós, pero hasta aquí, los dejo, ahora sí que me voy a ir, de verdad, y mi esposo con ustedes, que Dios me los cuida a todos, amén, así que hermanos, seguimos gozando, en esta hora, así que Dios es bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido, más que, poderoso, para sanar, para salvar, el Señor ha venido, para salvarte, en esta hora, así que gracias, a los hermanos, que estuvieron en la sintonía, así que estaremos orando por ti, vamos a una oración, globalmente, para aquellos hermanos, que están ahí, en sintonía con nosotros, vamos a orar por ellos, para que el Señor les bendiga, y hasta aquí, vamos a terminar, este programa, ya que tenemos problemas, con el wifi, así que, le seguimos orando, pidiendo oración, por cada uno de nosotros, y también, pedimos oración, por otra gente, que nos piden la oración, tengo una oración, por mi amigo Rubén, allá en el Bronx, no sé si, él está, contagiado del coronavirus, pero, pidieron oración por él, y vamos a orar por este varón, para que el Señor, le sane en este momento, Padre Santo, Padre Adorio, Señor, en esta hora, Padre, yo te presento, Dios mío, cada hermano, que estuvieron ahí, en sintonía con nosotros, Padre Santo, te pedimos Señor, Padre, que tú bendigas a cada uno, bendiga vuestras almas, Padre Santo, oh Padre mío, Señor, mira que hay que este enfermo, Padre, en esta hora, Padre, pon tu mano sanadora sobre ellos, Dios mío, Señor, Padre, mira los diferentes hospitales, Padre, que hay tanta gente, Padre, enferma de ese coronavirus, Padre Santo, yo te pido, Señor, Padre, que tú le sanes, Padre Santo, para tu gloria, tu honra, Señor, en esta hora, Padre Santo, pon las manos sanadoras, Padre Santo, en cada cuerpo, Padre Santo, Señor, Padre, en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, a seguir hacia adelante, Padre Santo, en este mundo, Padre, que está habiendo tantas enfermedades, Padre Santo, pero tú cuida de nosotros, Padre Santo, dice la palabra, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le cremen, y los defiende, Padre Santo, en esta hora, Señor, bendice, Padre, los hermanos que estuvieron ahí en sintonía, Padre Santo, bendice nuestro hermano, Padre Santo, bendice nuestras familias, Padre Santo, que en este momento, Padre, que reconozcan que hay un Cristo vivo y de poder, Padre Santo, porque en Cristo lo tenemos todo, Padre, y tú eres el que nos fortalece cada día, Padre Santo, en medio de lucha, en medio de dificultades, Padre Santo, tú estás con nosotros como poderosos gigantes, Señor, gracias, Dios mío, Señor, Padre, por este jato que estuvimos aquí, Padre Santo, mi esposa y yo, Padre Santo, oh, alabando y glorificando en tu nombre, Padre, por medio de las alabanzas, Padre Santo, oh, Padre Santo, yo te pido, Señor, Padre, que tú bendigas cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, ahora, Señor, nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Dios mío, echarnos la bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, amén y amén, que el Señor le bendiga, amados, y perdonen si no pusimos música, ya que tenemos problemas con nuestro Wi-Fi, pero ahí el Señor, no es pura casualidad que, que se dañó el Wi-Fi, necesitábamos, necesitábamos esta palabra, de parte de Dios, así que, Dios usa el que quiere, y a veces, pues, como dice, como yo digo siempre, que el programa está sujeto a cambio, y si Dios quiso, que se te diera la palabra, mire, hay que obedecer, lo que el Señor dice en esta hora, así que gracias a los hermanos, que estuvieron en sintonía, y sigan ahí, gozándose, en la presencia del Señor, así que, hasta aquí nuestro programa, tiempo de adorar a Dios, y volveremos, mañana no podemos estar al aire, así que ya, el sábado, si Dios permite, estaremos al aire, y también la iglesia de nuestro hermano y pastor José González, acuérdese que mañana tiene culto, así que los hermanos, que están ahí en el Facebook, también, conéctense, a las 6 de la tarde, la programación, de la iglesia, Templo Sinaí, que ubica en el 707, de, el Templo Sinaí, ubica en el 407, de la Lafayette Street, en la ciudad de Bridgeport, así que Dios les bendiga amados, y hasta aquí nuestro programa, que el Señor les siga bendiciendo, grandemente, ya mucha gente va a mí,